de la democracia en el país. Es la primera vez en los últimos 50 años que los colombianos asistimos a las urnas sin la presencia armada de las FARC. Marcela, en pocas horas elegiremos al nuevo Congreso de la República, que a partir del 20 de julio estará integrado por 280 parlamentarios. El principal reto de los colombianos es reducir la abstención, que ronda el 60%. Es decir, que en promedio de cada 10 colombianos, solo 4 votan. Es por eso que el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, fue enfático al reiterar la invitación a todos de ir a las urnas a votar. A votar masivamente. La democracia indica que los colombianos debemos acudir a las urnas. No deje, colombiano, que otros decidan por usted. Luego no tiene derecho a quejarse. Salga a votar por los mejores, por quien considere el mejor, pero salga a votar por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes.